¡Combate! ¡Combate! Pero nosotros estamos compitiendo aquí en combate y la semana pasada se la llevó y esto significa que es su primer trofeo, su primer símbolo, su primer escudo. Ellos son la Nación del Aire. Celebra a Israel Dreyfus, se lleva el primer escudo de la Nación. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Israel! ¿Se lo quiere dedicar a alguien, Israel, este triunfo? Bueno, gracias a mi equipo. Gachata Diana, sus enfermedades. Vincenzo. Bueno, todos somos un equipo ahora. Fabio, Max. Y bueno, bueno, Karen también. Pero hoy quiero decir algo especial. Chúpate esa Mario Hart. Muy bien, con dedicatoria. Vamos, chicos, porque comienza la competencia esta noche rápidamente que tenemos que comenzar.